Más oportuno, más oportuno, no imposible, el senador Ricardo Monreal de Morena, colaborador en este espacio de noticias, acaba de dejar la tribuna del Senado donde hay un debate sobre el tema de la Suprema Corte, en fin, y ahora se sube a la tribuna noticiosa de Grupo Fórmula. A quemarropa, senador, ¿cómo estás? Vienes caliente del debate con Dante, ¿verdad? Sí, Pepe, bueno, se dio un debate contra todos, no entre todos, Pan, MC, Morena, es un debate interesante porque es respecto al papel del Tribunal Electoral y de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En todo esto que está sucediendo, la renuncia del magistrado presidente Reyes Rodríguez, el bloque de tres de los cinco magistrados, la falta de nombramiento de dos magistrados de la Sala Superior en materia electoral y la situación de no haber logrado un acuerdo para sacar los nombramientos que son magistrados electorales, magistrados de justicia administrativa. La propia Suprema Corte de Justicia subministra, que más tarde votaremos, los consejeros de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, es decir, casi cien nombramientos, Pepe, que intentábamos ahora sacar y que muy poco nos falta y por eso he comentado y enviado y solicitado un exhorto para que no cerremos la negociación con los partidos en los próximos días, aún cuando cerremos periodo de sesiones, el quince, dejarla abierta, abierta la posibilidad de celebrar un periodo extraordinario y seguir trabajando. Sí, porque si no tendrían que irse hasta el mes de febrero y esto, esto es delicado, esto es delicado por los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué pasó? Dinos a quemarropa por qué se vino para abajo el acuerdo con los partidos de oposición. Yo tengo una teoría, salvo tu mejor opinión, desde luego. La oposición no quiere avalar, en el caso de la ministra de la Suprema Corte, a alguien completamente sometido a las ideas, a la ideología y a los mandatos del Ejecutivo Federal, a la 4T y a Morena. Y por lo tanto, le dejan el trabajo al presidente de cargar con los costos políticos que esto va a significar en cuanto a nombrar él directamente, designar él directamente a quien ocupará la vacante en el caso de la Corte del ministro Saldívar. No, no es así, Pepe. Te lo digo con toda honestidad. No es así. Creo que es y hubiese sido fácil construir la mayoría calificada. Realmente estábamos en proceso de acuerdo en un 90% Pepe y menos del 10% no se logró el acuerdo. ¿Dónde fue la Torón? Fue en las dos personas de los integrantes de la sala superior. Es decir, las dos magistraturas, un hombre y una mujer, para ocupar las vacantes en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué, Pepe? Porque nosotros queríamos, sin que esto nos detuviera sacar las cinco salas regionales, los tribunales locales, la ministra de la Corte y otros nombramientos. Pero con quienes estábamos acercándonos, con los partidos con los que estábamos platicando, fueron tajantes y dijeron todo de manera integral debe de salir, empezando por la sala superior o por el Tribunal Electoral. Esa es la verdad. Los dos nombramientos pendientes en la sala superior del Tribunal Electoral fue lo que detuvo el haber aprobado los casi 90 o más nombramientos pendientes. Dos personas de la sala superior son nuestro obstáculo y no se quiso parcialmente aprobar en los consensos, incluso en la ministra de la Corte. Pues te agradezco, Ricardo, que nos hayas aclarado puntualmente. Eres testigo de primera calidad, de primera fila, pues, para decirnos realmente lo que sucedió en todo esto. Aceptamos la versión que nos brindas y como tal hemos dado a conocer. Algo más que quisieras agregar, Ricardo. No hay que preocuparse porque se alega que hay una crisis profunda en el Tribunal Electoral. La verdad es que está funcionando. Ha presentado su renuncia, Reyes Rodríguez, a partir del día último de diciembre. Yo veo que hay un desencuentro, sí. Hay una división de 3-2. Hay división interna entre pares, pero de eso a decir que hay una crisis constitucional está muy lejano. Yo tengo una buena opinión de los cinco magistrados y estoy seguro que por el papel que desempeñarán en la calificación presidencial y en la resolución de recursos que les interpongan, van a poner por encima cualquier interés personal para defender la legalidad y vigilar escrupulosamente el proceso electoral. Por eso vamos a intentar sacar y nombrar los dos magistrados que faltan, pero aun cuando no se diera en este mes, hay constitucionalidad y hay legalidad en el funcionamiento del propio Tribunal. Gracias, Ricardo. Gracias, como siempre, por tu colaboración. Saludos, Pepe, y saludos a todo el auditorio. Igualmente para ti. Gracias, el senador Ricardo Monreal del Morena. Su punto de vista es respetable y hay que escucharlo cada quien que saque sus propias conclusiones.